Mira, también uno tiene que entender en que en cada región los programas tienen diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, aquí en Miami hay un programa que se llama la Alancia de Edad, The Alliance for Aging. Pero si tú te bajas un poquito más para el norte, en otro condado, el programa para las personas de edad tiene otro nombre y entonces encima de ese condado hay otro programa y el nombre es diferente. Entonces, lo que recomiendo es que, claro, los doctores nunca, los neurólogos nunca van a saber todas estas cosas de los diferentes programas y los nombres y entonces por eso los tienen a los otros, los trabajadores sociales y por eso muchos de los neurólogos son bien dependientes a los trabajadores sociales para saber estas cosas. Entonces, lo mejor que hacer es llamar a la Fundación de Parkinson al 1-800 para que le puedan explicar en esa área local cómo se llama el programa para uno solicitar, conseguir ciertos programas de ayuda para uno que necesita, tú sabes, programa de respiro, un programa de apoyo, diferentes cosas que pueden referir. Para uno solicitar, para un programa de apoyo, diferentes cosas que pueden referir a un home health, para que vengan a la casa, para ciertas cosas. Entonces, recuérdense que en todas las partes del país y de su ciudad a ciudad, esos programas van a tener diferentes nombres muchas veces. Entonces, uno tiene que entender eso. Entonces, siempre es bueno llamar a la Fundación o tratar de hablar con un trabajador social que le pueda explicar para dirigir. ¡Vamos! ¡Vamos!